México pierde ante Venezuela, Quiñones y Orbelín, los señalados por los penales. Uno de los duelos más esperados en la Copa América 2024 fue el de México vs Venezuela, debido a que la selección mexicana, un aliciente, es que cuando México iba perdiendo tuvieron un penal, mismo que se encargó de errar a Orbelín Pineda, mientras que Julián fue señalado por el penal en contra. Aquí te contamos los detalles. En su debut México terminó por derrotar a Jamaica con una anotación de Gerardo Arteaga. Una victoria ante el combinado de Venezuela dejaba casi clasificados a los dirigidos por Jaime Lozano. A pesar de ello, el equipo azteca tuvo un buen inicio ante el cuadro de Vinotinto, mismo que no pudo capitalizar con acciones concretas de cara al arco. Julián Quiñones es el primer señalado de México en la derrota ante Venezuela. La primera mitad terminó en paridad, aunque para la segunda el combinado de Venezuela comenzó de mejor manera. Una falta de Julián Quiñones sobre el atacante Vinotinto fue marcada como penal. La jugada terminó por revisarse. A pesar de ello, se continuó con la decisión Salomón Rondón fue letal ante Julio González, poniendo la desventaja para el combinado de Jaime Lozano. Incluso Ramos Rizo mencionó que no había posición adelantada. Jaime Lozano confió en el atacante debido a que no optó por sustituirlo. Minutos más tarde, la selección mexicana tuvo la oportunidad de poner la paridad en el marcador. Debido a una mano de la Saga de Venezuela, Orbelín Pineda fue el encargado de cobrar el penal. Orbelín Pineda falló desde los 11 pasos. Orbelín Pineda fue el primero en tomar el balón. Incluso se observó a Guillermo Martínez y Luis Romo cuidando a su cobrador. El atacante de la Atena cerró desde los 11 pasos, siendo atajado por el portero de Vinotinto. Guillermo Martínez y César Huerta tuvieron la oportunidad de poner el empate, aunque sus remates fueron fallidos. Por otro lado, Venezuela llegó a 6 unidades y cierra su clasificación ante Jamaica, equipo que no ha ganado en su andar por la Copa América. México tiene que ganar el próximo domingo ante Ecuador si quiere tener cabida en la siguiente ronda. Por otro lado, ¿qué necesita México para avanzar en la Copa América 2024? México es uno de los participantes en la Copa América 2024, aunque su derrota ante Venezuela puede comprometer su clasificación a la siguiente ronda. Ante dicha situación te contamos que necesita el combinado nacional para avanzar. Uno de los eventos más importantes del 2024 fue el regreso a la Copa América 2024, debido a que han pasado más de 9 años que la selección mexicana tuvo cabida en el torneo de Conmebol. Ante dicha situación toda la entidad azteca estuvo emocionada debido al regreso del combinado a uno de los torneos más importantes. En su primer partido terminó por derrotar a Jamaica con un buen gol de Arteaga. En caso de que la selección mexicana tuviera una victoria a manos de Venezuela casi aseguraba su clasificación a la siguiente ronda. La realidad terminó por ser diferente, debido a que sufrió una dolorosa derrota. México compromete su pase la siguiente ronda de la Copa América. ¿Qué necesita para clasificar? México se vio las caras con Venezuela en la jornada 2. El combinado de Jaime Lozano tuvo las oportunidades manifiestas de gol, aunque no fue lapidario. Un penal de Salomón Rondón y uno errado por parte de Orbelín Pineda terminó en la victoria para la Pinoquinto, misma que ha llegado a 6 unidades en el torneo. Por otro lado, Ecuador terminó por ser superior a Jamaica en el otro partido del grupo, ganando con un marcador de 3 a 1. Los tres goles de Ecuador, más el tanto anotado ante Venezuela en la jornada 1, ha puesto al cuadro de Conmebol por encima del combinado azteca. Ante dicha situación México llega a la jornada 3 con la necesidad de ganar ante Ecuador en la Copa América 2024 para seguir avanzando en el torneo. Debido a la diferencia de goles un empate no le basta y Jamaica está eliminado, por lo que el resultado de Venezuela no le sirve. Jaime Lozano debe buscar la victoria, siendo el único resultado que le sirve al combinado nacional. Santos Laguna hace oficial la llegada de Anderson Santamaría. Santos Laguna hizo oficial este viernes el pichaje del defensor peruano Anderson Santamaría, quien llega proveniente de los rojinegos del Atlas, equipo en donde jugó durante casi 6 años. Con 32 años de edad y una estatura de 1.84 metros, Santamaría se destaca no solo por su imponente presencia física, sino también por su habilidad táctica y su capacidad para liderar la línea defensiva. Nacido el 10 de enero de 1992 en Tingo María, Perú, el defensor ha recorrido un largo camino desde sus inicios en el fútbol profesional. A través de sus redes sociales, Santos Laguna hizo oficial la llegada del zaguero peruano, quien desde hace unos días trabaja con el equipo en la pretemporada. Su trayectoria comenzó en 2010 en su país natal, donde jugó para clubes como Intigas, León de Guanuco y FBC Melgar. Fue en este último equipo donde logró su primer éxito importante al conquistar el torneo de verano en 2017, destacándose como uno de los pilares de la defensa. El salto a la Liga MX se produjo en 2018 cuando se unió al Puebla, antes de trasladarse al Atlas en 2019. Durante su tiempo en el equipo tapatío, Santamaría se convirtió en un jugador fundamental, acumulando un ratal de 143 partidos y contribuyendo de manera significativa a la consecución de varios títulos, incluidos el bicampeonato de la Liga MX y el título de campeón de campeones en 2022. Además de su éxito a nivel de clubes, Santamaría también ha dejado su huella en la selección nacional de Perú. Debutó en 2017 y desde entonces ha sido un pilar en la defensa de su país, participando en la Copa del Mundo de la FIFA 2018, así como en las ediciones 2019 y 2021 de la Copa América. Con un perfil derecho y una amplia experiencia en su haber, Anderson Santamaría llega al equipo de los guerreros con la misión de fortalecer la defensa y liderar desde el campo. Su llegada no solo representa un refuerzo para el equipo en términos de calidad futbolística, sino también un impulso en términos de liderazgo y experiencia, elementos fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier competencia. Anderson Santamaría competirá por un puesto en la saga central con Bruno Amiones, Santiago Núñez y Hugo Rodríguez, pues si bien no se ha anunciado la salida de Mateus Doria, el brasileño naturalizado mexicano no viajó a Allende, Nuevo León, para continuar con los trabajos de pretemporada junto a Santos. Por otro lado, las finales de Santos Laguna ante Cruz Azul, ¿Quién peleará el título versus América? En el marco de la gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, recordamos hoy las finales de Santos Laguna frente a La Máquina, uno de los dos finalistas del Clausura 2024. La historia del fútbol mexicano está marcada por enfrentamientos memorables, y entre ellos destacan las finales protagonizadas por Santos Laguna y Cruz Azul, dos equipos que han dejado su huella en la lucha por el título. El primer capítulo de esta saga se escribió en la Clausura 2008, un año que significó una reestructura crucial para Santos. En el 2007, el equipo se fortaleció con refuerzos de la talla de Oswaldo Sánchez, Daniel Ludoña, Iván Estrada, Juan Pablo Rodríguez y Matías Buazo, quienes lideraron la batalla por la permanencia en la Primera División. Este proceso culminó con la consagración de Santos Laguna como campeón por tercera vez en su historia al derrotar a Cruz Azul en una final épica con un marcador de 3 a 2 en el global. Sin embargo, el destino los volvió a enfrentar en el Clausura 2021, esta vez con un desenlace diferente. En una campaña emocionante, Santos llegó a la disputa por el título tras eliminar a Monterrey y Puebla. Aunque los guerreros se quedaron con el subcampeonato, su paso por la final demostró su capacidad para competir en los momentos más importantes. En dicha final, Santos cayó en la ida en el territorio Santos Modelo como a gol de Luis Rumo, mientras que en el partido de vuelta los guerreros empataron a 1 con gol de Diego Valdés, mientras que de parte de Cruz Azul, el encargado de empatar el cotejo y marcar el gol del campeonato fue el uruguayo Jonathan Rodríguez. Con una historia marcada por momentos de gloria y desafíos superados, Santos Laguna y Cruz Azul se preparan para un nuevo capítulo en la final del torneo actual. Más allá de los resultados pasados, ambos equipos están listos para escribir un nuevo capítulo en su rivalidad, en busca de la gloria y el título que tanto anhelan. Cruz Azul buscará esta noche la victoria en la ida de la gran final del Clausura 2024, en donde los cementeros recibirán a las Águilas de la América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Será hasta el próximo domingo cuando el campeonato se defina, en donde los celestes visitan la cancha del Estadio Azteca en búsqueda de quitarse la paternidad que la América ha ejercido sobre ellos en los últimos años. El bicampeonato de la Liga MX es cosa del pasado. América ya trabaja en todo lo relacionado a la planeación deportiva para la apertura 2024, donde uno de los posibles refuerzos es Raúl Jiménez. Sin embargo, esto provocaría una salida de manera automática en el equipo azul crema, Iliana Hernández. Raúl Jiménez tuvo un nivel bastante aceptable en el Fulham, pero las lesiones y el buen momento de Rodrigo Muniz lo dejaron sin sitio en el equipo. Es por eso que el delantero mexicano no encontraría los planes del conjunto londinense, por lo que buscaría cambiar de aires en el mercado de pases. Sin embargo, el fichaje de Raúl Jiménez haría complicado la permanencia de Iliana Hernández en el América. El delantero debe volver a Pachuca después de haber culminado su préstamo en Coapa, pero con otro 9 en la plantilla no tendría sentido negociar una nueva sesión con los Tuzos. Iliana Hernández no tuvo el mejor semestre con la playera del América, ya que no pudo convertir goles y las lesiones le impidieron tener cierta regularidad. Pero lo cierto es que el delantero mejoró su rendimiento en la liguilla y es recordado por ese cabezazo que hizo posible la clasificación ante Pachuca. Una de las grandes dudas de la afición del Club América es que pasará con el defensor chileno Igor Lysnovsky, quien llegó a la institución y se ha convertido en bicampeón con las Águilas en apenas dos torneos, por lo que la gente es un crema quiere que se quede. Sin embargo, en las últimas horas han trascendido distintas noticias sobre su futuro, si sale de las Águilas y va a Tigres nuevamente o si llega alguna oferta del extranjero, ya que ha recuperado su nivel y también su convocatoria a la Copa América con Chile eleva las expectativas. No obstante, como ya se sabe, si se va del cuadro de Coapa este verano, es porque la directiva no renovaría su préstamo o no lo compraría, por lo que la incógnita de si dejaría una soma económica al Club por su salida está rungando en la cabeza de los fanáticos. Si se va Igor, la realidad es que América no ganaría nada, pues no pertenece al club, ya que solamente está préstamo, pues de hecho ni siquiera se le paga en la institución, ya que es en Tigres donde se le cubre su sueldo desde el equipo en el que pertenece. En las últimas semanas desde que terminó el clausura 2024, el futuro de la delantera mexicana Cathy Martínez ha estado en duda con el América Femenil, ya que a pesar de que es una de las referentes, no se sabía si continuaría o no en la institución. Todo indica que su paso por las águilas ha acabado y que saldrá del club este mismo verano, pues tanto TUDN como el periodista Fernando Esquivel han hecho oficial que saldrá del conjunto azul crema y llegará al norte del país de nueva cuenta. A pesar de que Cathy Killer salió de Tigres Femenil, donde fue campeona y luego dio el salto al equipo más grande de México, pues en esta ocasión no regresará con la suelina, sino que lo hará con el club contrario, es decir, con rayadas de Monterrey. Así es, Cathy estará llegando al actual campeón del fútbol mexicano femenil y será su tercer equipo en México, por lo que llegará a vestir la playera del eterno rival de la escuadra de Tigres, por lo que causará gran polémica con esta decisión. América ha tenido una importante influencia en las convocatorias de las distintas selecciones que disputarán la Copa América 2024. Ese es el caso de Chile, que de la mano de Ricardo Gareca, espera recuperar el nivel competitivo y hacer algo realmente trascendental en el certamen. La Roja es consciente de la importancia de la América en el sistema táctico de Ricardo Gareca, motivo por el que presumió en las redes sociales de sus dos jugadores azul cremas, Igor Lysnowski y Diego Valdés, quienes apuntan a ser titulares en las próximas semanas. Chile recordó lo que fue la actuación de Igor Lysnowski y Diego Valdés en el semestre con el América, especialmente a nivel internacional. Del once ideal de la conca Champions a La Roja, Igor y Diego están contado en el América y en cuanto pintó Durán, vamos nosotros, público La Roja. Tanto Igor Lysnowski como Diego Valdés han sido habituales en los recientes partidos de Chile, por lo que se espera que esa sea la tendencia en la Copa América. Los aficionados azul cremas tendrán sus ojos en la selección mexicana, pero también tienen motivos para seguir al seleccionado sudamericano. La Noria volvió a cobrar vida este miércoles con el regreso de los jugadores y cuerpo técnico para comenzar con los trabajos de preparación para la apertura 2024. Cruz Azul reportó para el inicio de la pretemporada de la mano de Martín Anselmi. De acuerdo con información de León Lecanda, periodista de ESPN, el equipo cementero no tendría trabajos en la playa ni en la montaña, tal como lo ha hecho en pretemporadas anteriores. De esta manera los entrenamientos serán desde la Ciudad de México en el complejo de Xochimilco. Hay que destacar que además Cruz Azul disputará un mini torneo en Zacatecas llamado Copa por la Paz. Contará con la participación de Chivas, Pachuca y los mineros de Zacatecas, siendo el rebaño sagrado el primer rival del equipo comandado por Martín Anselmi. Será durante esta semana cuando los jugadores realicen los exámenes médicos en las instalaciones de la Noria antes de comenzar de lleno con los trabajos de pretemporada. Incluso se espera que los primeros refuerzos también reporten estos días para ser valorados. Cruz Azul volvió a tener un departamento de inteligencia deportiva digno de una institución grande. Esto como parte del proyecto deportivo que dio inicio con la llegada de Iván Alonso como director deportivo y que tiene como líder desde el banquillo a Martín Anselmi. Así lo dio a conocer Javier Alarcón durante el podcast de La Máquina. El reconocido analista de ESPN reveló que realizó una visita en la Noria y él mismo fue testigo de la forma en la que opera el nuevo departamento cementero encargado de los fichajes. De acuerdo con lo relatado por el también aficionado de Cruz Azul, hay una oficina especial en la que trabajan los encargados de monitorear a los posibles fichajes. En ella se realizan una serie de etapas hasta encontrar al mejor candidato para refuerzo. Inteligencia deportiva están haciendo muy bien en Cruz Azul. El día que fui a la Noria y no creo que haya sido un montaje para que me impresionaran, ves ahí como hay una oficina, donde hay un pizarrón grande y uno anota y el otro le pone de los asesores con el video enfrente y haciendo anotaciones. O sea, se ve una cosa muy profunda, muy profesional, apuntó. Todavía no arranca la apertura 2024, pero ya se sabe que Martín Anselmi no arrancará con equipo completo. Y es que además de las dos bajas por lesión que tiene Cruz Azul, se sumarán a la lista los dos jugadores de la selección mexicana que no estarán disponibles. Se trata de Uriel Antuna y Carlos Rodríguez, quienes disputarán la Copa América con el conjunto tricolor durante las próximas semanas. De esta manera, además de Gabriel Fernández y Carlos Vargas, ambos por lesión no estarán los seleccionados desde el inicio con la máquina. Esto debido al calendario del torneo de la Cornebol en el que el conjunto nacional